Mientras en el Consejo Deliberante de la Capital aún se analiza el presupuesto 2017, ya está para el análisis de los ediles la cuenta de inversión 2016. El presupuesto está desde el año pasado, nosotros en el oficialismo no tenemos ningún tipo de inconveniente en tratarlo, todo lo contrario, consideramos que deberíamos haberlo tratado ya. Hay una cuestión de darle tiempo a la oposición para que haga todos los análisis correspondientes, no queremos forzar ninguna situación, aunque llegará el momento en donde habrá que acelerar los pasos, porque tampoco podemos transformar el presupuesto prácticamente en una cuenta de inversión. Y hablando de cuenta de inversión, también la cuenta de inversión del año 2016 ya está en el Consejo Deliberante, está en poder de la Comisión de Hacienda para que se lo analice, nosotros consideramos que hay que analizarlo, hay que revertir una característica de muchos años, y yo creo que planteando el tema de la cuenta de inversión es importante hacer un paralelismo con lo que se dio en relación al Tribunal de Cuenta. Creo que el Tribunal de Cuenta ha cometido un error de tipo institucional, la municipalidad es autónoma, no le corresponde bajo ningún punto de vista efectuar ningún tipo de auditoría ni control, es más, se contestó información como un acto de gentileza y de buena voluntad. Ahora, el control sobre el gasto del año 2016, ya sea de origen de otra jurisdicción o propio, está en la cuenta de inversión, y esa cuenta de inversión está a consideración de todos los concejales de San Miguel de Tucumán.